Bueno, un grito de desahogo, ¿no? Después de empezar mal la primera de ruedas. Y la verdad que fue durísimo empezar perdiendo, la primera, después el empate. Ahora sí vino el triunfo y por suerte el triunfo fue mañana y un feriado, así que hoy va a ser un festejo con todo. Sí, nos tocó, la fecha pasada contra mí nos tocó empatar. La vez pasada contra Sanfer nos había tocado perder duro. Y por suerte ahora que lo dimos vuelta son fútbol nosotros y podemos festejar. Al principio se notó que les costó mucho el corto. Sobre el final lo pudieron convertir. Sí, la verdad que entrenamos, no sé la cantidad exacta que tiramos por día, que tiramos un montón. Y además jugamos competencias entre nosotros dos y Fede, que es el arquero, que también está atajando todas las que le tiran. Y nada, a veces entra y a veces no, es así. ¿Por qué creen que ganaron hoy? Porque se nos dieron las cosas. Creo que pusimos hasta que terminó el partido, se notó. El último gol fue faltando segundos. Y bueno, por suerte esta vez nos tocó nosotros.